¿Qué hacer con los residuos de construcción más ligeros que resultan de las edificaciones? Fue la inquietud de la cual una investigadora de la Universidad Nacional C de Medellín partió para buscar una alternativa de remediación de suelos. Generamos una cantidad de residuos muy grande, son aproximadamente 10.400 toneladas día que se producen de residuos de construcción y demolición. Aparte, la industria de la construcción obtiene su materia prima para las edificaciones, para las infraestructuras de minería urbana, es minería que queda alrededor de la ciudad, en todo el valle podemos ver que hay parchecitos de minería. Entonces, esos residuos que fueron extraídos de esa minería urbana, ¿cómo podrían volver a la minería y recuperar unas propiedades que ya había perdido ese suelo, que ya no se podría llamar suelo, sino un suelo degradado, un asunto por suelo, para que se pueda dar un establecimiento vegetal y se recuperen propiedades como paisajismo, recreación, entre otros? La ingeniería de materiales señala que los efectos de esos microorganismos sobre el suelo actualmente se están evaluando en laboratorios bajo condiciones controladas, con buenos resultados obtenidos. En el estado actual no se ha hecho un proceso de enriquecimiento como tal del suelo, estamos en el estado de evaluar los procesos de disolución de ese concreto residual con microorganismos del suelo. Entonces, estamos evaluando cómo ese concreto residual interactúa con un microorganismo que se llama Aspergillus niger, que es un microorganismo del suelo productor de un ácido orgánico, para ver cómo se disuelven elementos como calcio, silicio, fósforo, entre otros, que son nutrientes necesarios para el establecimiento vegetal. Con estos residuos mezclados con microorganismos, se espera poder mejorar algunas propiedades físico-químicas del suelo, como el pH o el intercambio de iones. Con la cámara de John Martínez, informó Mónica Escobar, para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. Mónica Escobar, para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. Mónica Escobar, para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional.